Desde la estación de Osterlip al metro de Osterlip, París es mucho más que un salón. Por esta razón, las vivencias que estoy grabando ahora y las que salgan a mi encuentro, tendrán la misma preferencia que el salón del automóvil. Abrir camino hacia el norte parisino, atravesando el Sena, es un buen regalo que nos hace este río de 776 kilómetros. Navegable entre París, Rouen y el Havre, aunque aquí sus aguas son muy turísticas. Francia siempre tuvo grandes acordeonistas y su música forma parte del latido de esta ciudad. Salón mundial del automóvil, su protagonismo se hace notar. El automóvil se vuelve a vestir de fiesta para presentar el escaparate mundial más glamuroso. Desde 1967 el salón se celebra cada dos años. Es la gran fiesta bienal. Existe un excluyente segundo salón que rechaza al gran público. Se presenta muy selecto y se reserva el derecho de seleccionar a sus invitados. Es el salón del glamour. Su imagen será la que se vende al mundo y es el que hemos venido a vivir. Este Ferrari está inspirado en el modelo 330 P4 de 1976. Uno de los deportivos más bellos y campeón del mundo de sport prototipos. En el guión de esta película, el Betusto F40 se mide con el Ferrari GTB Fiorano. Los dos se ven las caras en el asfalto sin límite de velocidad, pasándose y repasándose continuamente. Porche Sport Auto fournit para las diferentes séries de vehículos prêts a tomar el departamento. Y prend en charge de la assistencia sur place. Y bien sûr, no solamente la de los pilotos y la de las acuas. Cada passionador de sport mécanico sabe que el es entre las buenas manos. A l'échelon nacional, así bien que internacional. Los coches secionados son una clara exposición de la última tendencia. La electrónica también se ha apoderado del automóvil. Evidenciando sus orígenes, el Saab Aéreo X es un conceptar inspirado en la aeronáutica. Su mecánica V6 da 400 caballos. El Dakar también es una prueba de dureza que se ama. Desde fuera parece masoquismo puro. Porque fíjate hay gente que, grandes amigos tuyos han dejado la vida ahí. Es muy duro porque uno... Sí, pero como todo en la vida. También hay gente que en el trabajo diario tiene accidentes, pierde la vida... O sea, creo que es un trabajo. Evidentemente hay una especialidad dura. Pero creo que como todo en la vida, lo mejor de todo es que asumimos los riesgos. Nos apasiona lo que hacemos. Y disfrutamos muchísimo. O sea, que evidentemente que es muy triste cuando hay accidentes. Como con Neoni, con Richard, con Calico y recientemente con mi copioleto Van Rie. Que pues tuve un accidente y perdió la vida. O sea, que realmente es muy triste. Pero, entre comillas, tenemos la suerte de perder la vida en un sitio que amamos. Y que es magnífico lo que nos está pasando. Y las sensaciones que tiene, los recuerdos son increíbles. Uno de los protagonistas del salón es Renault. Está en casa con importantes novedades y es bicampeona del mundo de Fórmula 1 con Fernanda Alonso y su RS-26. Un monoplaza que ha pasado a la historia del automovilismo deportivo. Nuestra cámara y con ella siempre nosotros, nos alejamos del salón más glamuroso. Fuera del salón, desde las aceras de París, se ve a Carlos Sainz luchando con las dunas y las trampas del desierto. En busca de una victoria que se le resiste, el Dakar. Inmediato a la tranquilidad de la actividad final de hoy en el salón, la acción parece lindante. Es el periférico, donde cada día se juntan en procesión hasta llegar a su destino. Operativo desde 1900, el metro es un buen aliado para llegar a cualquier rincón. Y de la misma forma, su colosal monumentalidad. El arco del triunfo es una manifestación de los delirios de Napoleón. En él, ha quedado reflejada la grandeza de Francia y aquí también está España. Conocida como la Marsellesa, el valor está representado por una mujer, quien anima a los franceses a luchar por la libertad. La Sandra de Reyes